Muy buenas, bienvenidos a Battlefield 5, la beta de Battlefield 5 Si, si, lo se, lo se, soy experto en subir los juegos cuando la gente ya los ha explotado Pero bueno, así es mi canal, lo siento Si veo que este video os mola mucho, cuando me compre el juego, porque me lo compraré, porque me ha gustado bastante Pues, subiré videos constantemente, o sea, bastantes videos, pero solo si os mola Así que, nada, vamos a bajar un poquillo, ¿no? Que, bueno, hay que verlo, ¿no? Bueno chicos, estamos ya en partida, estamos en el mapa de la nieve, porque me parece más atractivo grabar este mapa ¿Y ese tío es malo? No, es bueno, pero esto es que los esos son malos, eh, vamos a ver, así, es que de aquí no le doy ni de coña, o sea, ni flipando Este mapa, tío, me parece más chulo grabar, porque visualmente me gusta más que el otro mapa Pero si el video gusta, pues ya os traeré, eh, el otro mapa Vale, hay gente pasando por ahí, pero es que de aquí no le doy ni de coña ¿Le he dado? ¿Puede ser? ¿Me ha salido eso? ¿Puede ser que le he dado? Vale, acá vamos ¿Qué? 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 ¿What? ¿Quién me ha matado? Creo que veáis cómo se ve cuando te matan, o sea, te pones pedir ayuda y demás, está muy guay el juego ¡Socorro, socorro! ¡Ojo! Que aquí puede haber gente, eh ¡Ojo las escaleras! A ver cómo se ve, cómo no bajas, tío ¡Qué guapo, tío! Mola un montón el... Gráficamente es una patada en este juego, chicos ¡Ojo! Aquí puede haber gente, eh ¡Aquí puede haber gente! ¡Ese tío es malo! ¡Ah! Me han quitado la kill, qué bien, oye ¡Ojo! ¡Hay un tío dentro! ¡No! ¡Pero ¿Quién me está hablando, tío? ¡Es increíble! Vale ¡Ojo! A ese le doy ¡Ahí estamos! Primera kill del video ¡Vámonos! Aunque este sitio, tío, para Franco, sería la hostia, eh Cuidado, me están dando, me están dando Vale, muerto Este sitio, tío, para Franco, tiene que ser la puta hostia, eh Luego no lo ponemos, chicos A ver si viene alguien más ¡Bincho y hecho! Franco en mano y volvemos al sitio de Andes Porque aquí creo que me voy a hinchar a matar, eh A ver Ahora no, ahora no habrá nadie Vale, voy a ir por ahí, para ver si encuentro el tiro perfecto ¡Ahí! ¡Toma! ¡Tiraco! Es que soy el mejor de todos, tío Vale, a ver aquí, ojo este ¡Ojo! ¡Otro, tío! A ver ¡Ah, mira! Hay que recargar, tío Me olvidas siempre, tío He dado, pero no le he matado, tío A ver ¡Joder, tío! Recargarme, cago en ese Me olvidas siempre He fallado ahí Vale, a ver, recargamos ¡Ojo! Me han dado, me han dado ¡Cállate ese, tío! ¡Ahí! Fijaos, chicos, el tema de las acciones y demás Esto es una pasada, tío Este juego me está encantando, tío Flipa La situación de cara que te da este juego, tío Increíble ¡Hola! ¿Hay alguien aquí? Sí, sí Hay alguien aquí ¡Ojo! Le doy, le doy ¡¿Pero qué he tirado, comandado?! ¡Ojo! Entramos aquí en zona enemiga Aquí tiene que haber gente, eh Seguro Ahí hay otro, tío ¡Vamos! Muerto, perfecto ¡Uy! Que gallo me ha salido, ¿no? Vaya gallo ¡Eh! ¿Quién me dispara? ¿Quién me dispara, tío? Me cago en todo Es que este... Lo malo de este juego, tío Es que no ves una mierda Yo no te dan Es increíble, tío A ver, por aquí no A ver ¡Me ha disparado un tanque! ¡Pero bueno! ¿Qué le ha pasado, muñeco? Tienen tanques Pues tendrán tanques Que creo que aquí en mi, tío Es una zona que no mola Porque voy a volcar ¡Ojo! ¡Joder, tío! A ver ¡No, no vuelques! ¡A volcado! No me ha pasado volcado, tío Tira, tira, tira Vale, aún corre, aún corre ¡Vamos! ¡Sálvate, sálvate! ¡Oh, perfecto! Vale Ahora Me tengo que vengar, tío Me tengo que vengar y matar a alguien, tío A ver No hay nadie aquí, tío No hay nadie Vale, a ver Dentro de la casa A lo mejor me ha matado a alguien Necesito de filón No Aquí tiene que haber gente, tío No me jodas, por favor Tranker, es muy lento, hijo mío ¡Ojo, tío, aquí! ¡A tu casa, compañero! ¡A tu ca... ¡Hombre! Lo estás curando, eh ¿Cómo que lo le he dado, tío? ¡Muere! Ahí estamos, kill ¿Lo he matado dos a la vez? ¿Puede ser? Creo que sí Bueno, vámonos No me gusta entrar en casas ajenas Pero en este caso Vamos a hacer una sección ahí, guapa A ver, por aquí hay cuantos cadáveres ¡Hostia, un tío, aquí! ¡Oh! Menos mal que le he matado, tú Vale, vale, vale Hay que armar, vale Ojo, me disparan por ahí, eh No sé dónde me disparan Pero me han disparado, tío ¿Qué le pasa al cadáver, tío? Están bugadísimos, tío Los cadáveres, de verdad Vale, vale, eso no está A ver si le puedo dar Aquí un franco me vengue de puta madre, eh ¡No se maté! ¡No se maté! Ahora he echado algún motivo, ¿verdad? No le daré así de poca salida, ¿no? A ser que no Vale, a ver, a ver, a ver, a ver Entramos por aquí ¿Qué me está dando? ¿Qué me está dando? Esto está mierda, tío ¡No me jodas, tío! ¡Nos hemos cruzado! Como el franco, tío Ningún arma Se van a cagar A ver, venga Tú el primero Uy, me he molado darle, eh Vale, una pesadita Ahí tenemos un tío Vamos No, no, no Vale, muerto Estoy reventado de vida, eh Estoy reventado de vida Vale, vale, vale A ver si me cura un poco Y luego la carga A ver, a ver, a ver Buenas tardes Aquí suscrash Comentando Hay un tío aquí Por favor, bátalo, bátalo, bátalo Esa es Estaba reventado de vida, eh Esa baja me han regalado, tío Chavales, queda poco para la partida, eh Hay que sacarse el rabo, ya Ojo un tío ahí A tu casa, compañero Vámonos Vale, vale, vale Aquí ha matado a mi compañero O sea, tiene que haber más gente A ver, a ver, a ver Un tío ahí No le he dado ¿Qué dices? ¡Qué falso! ¿Cómo que le he dado, tío? A ver, los árboles Tiene que irnos aquí, tío Mira, mira, mira Ah, no Es que no me lo puedo dar, tío Va muy rápido Le he dado, creo Pero no le he matado, ¿eh? No se ve una mierda, tío Qué asco más grande A ver ¿Me estoy ahí? No ¡Ah! ¿Qué le he dado? ¿Qué le he dado? ¿Qué le he dado? Me han matado ¿Pero qué tiro que he dado, por favor? Madre mía Sí, sí, lo sé Ha sido un vídeo muy corto Pero es que este vídeo Era solo para enseñaros Cómo era la jugabilidad Cómo me va de fluido Los gráficos Y demás Para que vosotros decidáis Si queréis que suba ¿Vale el video al canal o no? Si queréis que suba más Battlefield 5 Solo tenéis que reventar este vídeo Me gusta, los comentarios Que vea yo Que os mole Battlefield 5 Y encantado Os subiré más gameplays Más largos Y obviamente Cuando mejore Con mejores jugadas Y no solo Sino con mi hermano No el del brother Doug Sino un hermano Que aún no habéis conocido Y que le mola mucho Este juego Dale un buen me gusta Comenta el vídeo Compártelo con tus colegas Suscríbete Y activa la campanita Para no perderte Ningún vídeo Y espero que os haya molado Un montón Este gameplay Corto pero intenso Chicos Ha sido un vídeo Bastante guay Pues nada chavales Me voy ya Un saludo Enorme a todos Y Adiós ¡Suscríbete!